hola mi nombre es yune pereira este es mi canal y esta es mi reacción ante la presentación como solista de jonku en el mundial de catar 2022 con la canción dreamer primero que todo quiero decirles que hola y segundo que esto es una reacción de mis opiniones personales no tiene nada que ver con favoritismo ni con puntuaciones ni nada de nada entonces para empezar vamos a buscar un vídeo en youtube de un fan fan camp que ya busque y bueno vamos a empezar con la reacción el vestuario de los bailarines es como un poco no sé metalizado o como con plástico no entiendo mucho el significado del vestuario pero me parece un poco gracioso también veo que tienen lentes super grandes que le tapa casi toda la cara y esto me hace recordar a un chiste que tiene arvin sobre que los chicos de bt siempre están tratan de ocultarles la cara a los bailarines oa los músicos porque arwin se enamora de ellos y después consiguen sus instagram o sus redes sociales y este es una traducción es infidelidad es una infidelidad para para bts y ellos son muy celosos en especial jongu entonces ahora es que estoy viendo esto puedo imaginar jongu diciéndole hoy pónganse lentes porque no quiero que arvin los vea yo ni realmente es muy celoso jongu está muy relajado aquí se siente como buscando paz interior antes de comenzar la presentación éste está como reuniendo confianza es que paso me gustó este paso me quedó me quedó me quedó me quedó o sea es muy sencillo es cuando marca acá va el ritmo de la música en la música para y él hace este movimiento no es nada sensual ni nada pero el marca esto lo voy a repetir porque me gustó me encanta va a ver a los bailarines a ver a mirar los bailarines lo hacen con las dos manos jonku con una porque tiene obviamente el micrófono en la otra mano pero me gusta vamos a volverlo a poner me gusta este este paso no sé me gusta me gusta ay qué lindo a mí da uno a uno de los bailarines se le se le cayó su visor en los lentes ya quedó al descubierto para arme pero no está guapo jonku se ve bastante confiado me imagino que es porque tiene a los bailarines en el escenario también no se siente tan nervioso por eso ay qué lindo baila me encanta ay qué lindo baila me encanta ay qué lindo baila me encanta ay qué lindo baila me gusta me gusta me gusta su ropa también su chaqueta como tiene como brillantes me gusta quiero una chaqueta así ahí va arriba del escenario a brillar como una estrella me encanta realmente jonku se ve bastante bien vestido de negro claro le quedan bien todos los colores pero el negro le sienta muy bien creo que tenemos ese color en común esta es la parte donde canta el otro señor disculpa si lo estoy pronunciando mal pero es una persona completamente nueva o un nombre nuevo para mi vocabulario y no lo sé pronunciar bien pero se le escucha la voz como te ríe con la chica con la bailarina hacen como contacto visual y se ríen esta parte donde se ríen con la chica con la chica es demasiado tierna esta parte donde se sonríe con la chica es demasiado tierna la voz del cantante Fahad Alkubaisi suena realmente como te transmite energías positivas me gusta su voz jonku se ve realmente que está disfrutando bailar esta coreografía jonku se ve realmente que está disfrutando bailar esta coreografía Qué tierno, de verdad, es un acto de respeto, que se saluden, me encantó este saludo porque realmente demuestra que hay respeto entre las dos culturas. Que yo pudiera bailar así, de verdad, ¿juran lo que? Que ya me hubiese aprendido esta coreografía, pero no sé bailar así. Me encanta, me encanta el final como Fahata estaba así y bella a los lados. Muy gracias, pero realmente la canción estuvo coreografía para mí, coreografía 10 de 10, música 10 de 10, Junko cantando 10 de 10, todo estuvo realmente increíble, me gustó. Cabe destacar o recargar o recordar que la coreografía de esta canción está producida o realizada por una chica coreógrafa profesional peruana que vive en Qatar. Ella hizo una entrevista para un canal de televisión donde dice algo muy interesante y es que tiene videos inéditos, tiene videos inéditos, tiene videos inéditos. Donde está o donde aparece Junko aprendiéndose la coreografía y dice que es un chico muy sencillo y muy humilde, no tiene esas infolas de divas que de verdad valía la pena mostrar estos videos. Pero que por respeto al artista no lo va a hacer, por los momentos no los va a hacer, pero quizás más adelante ella publique estos videos. Así que sería interesante, sería conveniente y sería muy inteligente que la sigamos por las redes sociales. Si logro conseguir sus redes sociales las voy a dejar acá arriba para que la siga. Y si no, pues se llama Fiorella Otero. La chica se llama Fiorella Otero, es una coreógrafa profesional peruana. Y bueno chicos, sin más nada que decir, los dejo para que hagan sus cosas que están haciendo. Coméntenme qué les pareció la reacción, si se siente identificada, cómo reaccionaron ustedes. Para mí fue una presentación genial, ya que Junko es primera vez que cantaba como solitario. Y delante de tanta gente fue una oportunidad espectacular. Sin más nada que decirles, me despido y hasta luego. Chao.